Por ejemplo, un asentamiento regular, este se encuentra precisamente en Valle Imperial, en Lomas del Insignal. Sí nos preocupa, por ejemplo, en estas lluvias que pasaron, nos pasó un detalle muy importante. Nosotros siempre estamos muy preocupados, por eso les digo que cada lluvia es diferente. Estamos preocupados porque en esta colonia, Valle Imperial, es una zona alta. Cada vez que llueve, se tapa la pasada, porque el agua va rompiendo la avenida principal. Y nosotros por costumbre, lo que estábamos haciendo siempre, es de que raspamos la calle para que sigan pasando los carros. En esta ocasión, raspamos la calle y ya no pudo pasar nadie. ¿Por qué? Porque llovió de una forma muy distinta. Entonces, sí hay asentamientos irregulares y sí nos preocupa bastante esas zonas, porque son asentamientos nuevos. De pronto, una semana no vamos y ya hay nuevas casas ahí asentadas, siguieron movimientos de tierra y ya nos ocasionan nuevos problemas. Y en el tema de lo que tú decías, esa infraestructura de fluviales sí tenemos, mantenemos bastantes nuevos. Estamos en el Mariano, en Valle Verde acabamos de invertirle este año pasado 3 millones de pesos para caminar más o aumentar más el fluvial del Valle Verde. Es muy largo el tramo para terminarlo. Se desemboca a un arroyo natural que termina con un aquí plano, muy pega en la parte de Centenario, que se requieren como 30 millones de pesos para terminar todo ese fluvial. Sin embargo, vamos avanzando poco a poco. Tenemos también el fluvial, bueno, tenemos el que termina ahí en el cerrador del Mariano Matamoros, tenemos el fluvial ahí en el ejido Matamoros, el fluvial del Típila. Ese es muy importante porque a pesar de que tiene concreto y tiene infraestructura, el agua se sigue saliendo y se sale hacia las casas. Por eso les digo que siempre estamos atentos de lo que sucede en nuestra delegación. Gracias.